La energía al mes y al año, ¿no? Ahora, a partir del 1 de agosto, tenéis 8.760 precios al año. Esto es en lo que se basa la reforma energética. Básicamente lo que han hecho es deshacer todo para no hacer nada y poner a todo el mundo en contra. Ahora, si no somos capaces de analizar un precio al año, difícilmente vamos a poder analizar 8.760 precios. Y la reforma energética es eso. Os van a cobrar cada hora el precio real de la energía. O lo van a intentar, porque técnicamente hoy por hoy es imposible. Bien, imaginaros que nos llegue a casa la factura de la luz. Estamos hablando de 1.440 precios diferentes. No se ve, no se ve nada. ¿No se ve? No, no se ve. Me voy a poner la lámpara. Me voy a poner la lámpara. 1.440 precios. Ahora tenemos un único precio de energía. Y es en realidad la central. Y no somos capaces de analizar si tenemos un buen precio o no. Imaginaros con 1.440 precios. ¿Cómo encontramos el error? Difícil, ¿no? Bueno, pues ahora, con estos pequeños datos que os he dado, vamos a empezar. Y vamos a empezar a analizar un poco el mercado energético muy superficialmente. Porque dicen, hay un chiste muy malo que he circulado por ahí, que dicen que si te explican el mercado energético y entiendes a la primera, es que te lo han explicado muy mal. Entonces lo vamos a ver un poco por encima. Y luego si lo vamos a centrar ya en analizar la factura eléctrica, ver los diferentes componentes, ver qué factores influyen en el precio de la energía y qué factores influyen luego y son determinantes en el importe de cada factura. Empezamos. El mercado eléctrico. Lo primero que tenemos que diferenciar es estos tres. Tres agentes que intervienen en el mercado energético que muchas veces confundimos y mezclamos. Por un lado están los generadores de energía, los distribuidores, que son los que se encargan de la distribución del transporte de la energía, y luego los comercializadores, que son los que nos facturan la energía. Estos tres no se pueden mezclar. De hecho, por ley, quien genera no puede distribuir y quien distribuye no puede vender. Lo que pasa, que ni siquiera se molestan en cambiar el nombre, simplemente cambian el CIF y a funcionar. Aquí tenéis el daño gráfico, ¿no? Generación de energía, diferentes sistemas de generación de energía, el transporte, llegar a nuestros homicidios, etc. Producción de energía por empresas en España. Endesa se lleva el 30% y Verdura al 25% y Unión Cernosa Gran Natural el 15%. Solo entre estos tres productores de energía, están copando el 70% del mercado. En total, en España, hay 185 productores de energía, pero solo entre tres copan el 70% del mercado. Es un dato también importante. Bueno, esto se ve muy bien. Aquí está el mapa de generación de energía. Simplemente, centraros un poco en las en Asturias. En Asturias, principalmente, tenemos generación de energía hidráulica. En la zona de Tales y en la zona del occidente, no recuerdo ahora cómo se llama el pantano, tenemos eónica y tenemos termosolar. En Asturias, hay dos empresas que se dedican a la generación de energía. Tenemos a eón, en la zona del occidente, y a Elocantámbrico. Bueno, por supuesto, se me olvidaba la más importante casi, que es la térmica base de carbono. Potencia instalada en España. Vemos la distribución por porcentajes de importancia. Como veis, no coincide con la energía que se produce. Vemos que la nuclear supone, por ejemplo, un 10% de la potencia total, sin embargo, llega al 22% de la energía producida. En este gráfico, es muy representativo. Por ejemplo, si sumamos los porcentajes de las tecnologías que vienen de renovables, estamos hablando de que el 40% de la energía que se produce en España viene de energías renovables. Y otro 20% de la energía nuclear. Como dato, si me ordenaseis de tecnología más cara a más barata, ¿por cuál empezaríais por la más cara? La energía nuclear sale a coste cero de la planta de producción y todas las energías renovables salen a coste cero de las plantas de producción. Las más caras son carbón, ciclos combinados, son desempleo, fueloil, gas, etc. Este dato es muy importante. Salen a coste cero, por ley. Nuclear y todas las renovables. Muy importante. Pero eso no significa que luego en el mercado se venda a coste cero. Ni siquiera a su coste de producción. Potencia instalada en España, otro dato importante. En total tenemos 102.281 megavatios. El incremento, solo en el 2013, fue de 556. El mayor incremento lo registró la solar termoeléctrica y la solar fotovoltaica, en dos renovables. En el resto de tecnologías no hay ningún incremento que sea reseñable, ¿vale? Bien, pero en el último párrafo, el máximo de potencia instantánea demandada se registró el miércoles 27 de febrero de 2013 a las 20.42. Con 40.277 megavatios. La diferencia entre la que tenemos instalada y el máximo demandada supera el doble. Además, seguimos creciendo en la potencia que tenemos instalando. Somos portadores de energía, sí, pero no a sus niveles. Esto nos supone un coste en nuestra patrón de la luz, esta diferencia. Mapa de la distribución de la energía. ¿Recordáis el mapa de la generación de energía? ¿Quién se llevaba el pastel? Se lo llevaba Andesa, se lo llevaba Iberdrola, se lo llevaba Neonfenosa y ya en porcentajes más pequeños E.O. Hidrocantábrico. Misma situación. En el riesgo es el nombre que ha destinado E.O. Energía para la distribución. E.O. Energía distribuye en Cantabria, en la parte de Valencia y en el occidente esturiano. O sea, que la zona de Navia, Luarca, Villavión, Coaña, ahí es una parte de Tineo, ahí está distribuyendo E.O. Es el distribuidor. A nosotros nos corresponde hidrocantábrico, EDP o como lo queráis denominar. Coinciden los porcentajes también de distribución con los porcentajes también de generación de energía. Hay una parte importante, ya para empezar ya a diferenciar cosas, en la factura. Hay dos términos importantes y no tenemos a confundir. Por un lado está el término de energía o término variable, el que varía, el precio, y el término fijo, que se basa en la potencia que tenemos contratada. Es una parte que está totalmente regulada por el gobierno, ¿vale? Ahí no se puede hacer nada, o sí se puede hacer algo, lo vamos a ver luego. Pero que hay dos partes, ¿de acuerdo? De la parte del término fijo, de la potencia, si lo dividiésemos en tres partes, dos tercios siempre van a ir para distribuidora de energía, por encargarse del mantenimiento de redes y por las nueve redes. España posee 42.116 kilómetros de tendido eléctrico. El organismo encargado de regular la distribución de la energía es Red Eléctrica de España. Por cierto, cuando queráis consultar algún tipo de dato referente al mercado eléctrico, os recomiendo que siempre acudáis a la página de Red Eléctrica Española, porque son datos oficiales. Por internet, cuando buscamos cosas, a veces caemos en foros o en páginas que no dejan de ser opinión. Entonces, para tener datos fiables, yo me baso siempre en datos de Red Eléctrica o de la Comisión Nacional de los Mercados, ir ahí, ¿vale? El transporte de la energía nos supone un 5% de nuestra factura. Y en el 2014, porque creemos que no crece el tendido eléctrico, pero está creciendo continuamente, ha crecido 765 kilómetros. En línea recta casi llegaríamos de aquí a Cádiz. Todo esto lo tenemos que pagar. Una pregunta. ¿Está claro que el transporte repercute en nuestra factura, no? Por ejemplo, una persona que viva al lado de la planta de aboño paga lo mismo por el transporte de una persona que tenga una casa, por ejemplo, en 7, son por ello? En principio, sí, claro. Ahora lo mismo. ¿Os parece justo eso? No. Y si os digo que estáis financiando con vuestra factura de la luz la energía que se suministra a las islas, a los dos, a Canarias y a Islas Baleares, porque son deficitarios, y solo supone un 4% de nuestra factura de la luz, ¿os parece justo? Costes de acceso a la red, los peajes, famosos peajes. Esta parte de la tarifa, la estabilidad de trimestralmente del gobierno, tiene dos componentes. Afecta tanto al término de potencia como al término de energía. Hay peajes de acceso a la red en los dos términos. Ahí enumeran un poco todos los costes que se tienen en cuenta para el acceso a la red. El transporte de la electricidad, ya habíamos hablado de él. La distribución de la electricidad. Gestión comercial de red eléctrica, etc. El operador del sistema de la Comisión Nacional de la Energía también se lleva una parte del pastel. Primas al régimen especial de energías renovables y déficit tarifario. Primas al régimen especial. Principalmente, ayudas a carbón. Energías renovables nos supone hasta un 18% de nuestra factura de la luz. Estamos financiando con nuestra factura las inversiones en energías renovables. ¿Qué os parece? Vale. A coste de traigo. A que estáis cambiando un poco. O sea, estamos financiando las energías renovables, pero suponen el 40% de toda la energía que se genera en España y salen a coste cero. Con lo cual, es una inversión de futuro, ¿no? Bueno, aquí lo que sí podríamos discutir es que quizás se hizo demasiado pronto y demasiado rápido. Quisimos ser muy innovadores y lo que hicimos es hacer muy rápido. De hecho, para que os quede también como dato, una planta termosolar cuesta ahora mismo 100 veces menos que lo que nos costó implantarlo en España. Nosotros pagamos los costes de investigación y de desarrollo. La inversión está bien hecha. Lo que pasa es que tendría que haber hecho más escenoradamente a mi criterio, ¿eh? Hay una cosa también. Uno de los argumentos de Eduardo... No recuerdo ahora el apellido, me vendrá luego. Que es el presidente de la Confederación de Productores de Energía. Y tiene que estar totalmente en contra de que financiemos las energías renovables. ¿Por qué creéis que es? ¿Porque está mirando por vuestros bolsillos? ¿O porque haya plantas de generación de salón a coste cero que le pueden afectar? Consumo por sectores. Sector residencial, domicilios... O aquí entramos, aunque sean negocios, todas las tarifas de acceso con menos de 10 kW contratados. Aun siendo negocios, entraríamos en un apartado residencial. Menos de 10 kW de potencia contratada. Comercios y servicios, sí, pero a partir de 10 kW de potencia contratada. Industria de construcción, que sería un 34% y agricultura, solo un 3% de la energía que se consume. Vaya, nos sentó una depositiva que era bastante importante. Perdón, eh. Y ahora ya entramos en materia. Tipos de mercados. OTC CESUR, son mercados en los que con años, meses, semanas, días de antelación de la entrega física de la energía. Porque aquí hay una característica que diferencia el mercado de la energía eléctrica de todos los demás. Y en esa siguiente, la energía eléctrica no la podemos almacenar. Con lo cual, toda la energía que se produce la debe consumir en el momento o se pierde. Y eso condiciona, en cierta medida, el funcionamiento del mercado. Repito entonces, mercados en los que con años, meses, semanas o días de antelación, a la entrega física de la energía, se intercambian contratos de compra-venta de electricidad. O sea que, hoy, posiblemente, se hayan firmado contratos para 2018. Con mucha facilidad, de 2019. ¿Por qué? Porque las empresas comercializadoras, las que nos venden la energía, que tienen una cartera de clientes más o menos estable, y ya van comprando parte de la energía. Otra, la van comprando en el otro mercado. Hoy, se ha comprado la energía de mañana. Hora a hora. La energía que mañana se va a suministrar, se ha comprado hoy. Entonces, una parte ya la han comprado a plazo, y otra parte la han comprado hoy. Bueno, también, hay gente que compra la energía día a día, hora a hora. De hecho, nosotros podemos comprar la energía día a día y hora a hora. Yo entiendo que no es recomendable, porque estamos hablando de muchos precios. Bien, ¿qué nos aporta la primera opción? Ir a un precio fijo. La primera, estabilidad. Más o menos, si tenemos un consumo estable, y sabemos el precio que nos van a cobrar, podemos hacer previsiones, ¿verdad? Con la otra opción, no. No sabemos lo que nos va a costar la energía. Podemos basarnos en el pasado, en la evolución de los precios, y podemos hacer ciertas predicciones, pero no sabemos exactamente lo que va a pasar. Por lo que vamos viendo, ¿qué factores influyen en el precio de la energía? Por un lado, si tenemos, si en nuestro sistema eléctrico hay tanto peso de las energías renovables, es indudable que las cuestiones climatológicas, las cuestiones climatológicas van a fluir en el precio, ¿verdad? Y mucho. Cuestiones políticas y decisiones políticas van a fluir en el precio. Cuestiones sociales van a fluir en el precio. Estrategias comerciales de los distribuidores van a fluir en el precio. ¿Cuándo creéis que va a ser la energía más barata? Un día de mucho sol, un día como hoy. Viento, lluvia y demás. Depende. Eso es difícil de lo eólico, un día como hoy, pues sería potente, ¿verdad? Siempre va a ser más interesante para el precio de la energía un día de viento y de lluvia que un día de sol, porque tiene mucho más peso la eólica y la hidráulica que la solar. La solar solo ocupa, subiendo los dos sistemas que hay, las energías, un 3%. Entonces, siempre nos va a favorecer más un día de viento y de lluvia, al precio de la energía. ¿Y además coincide con el mayor consumo? Por ejemplo, en primavera, en primavera suele ser de febrero a mayo, incluso junio, los meses más baratos de la energía. Lo vamos a ver luego. El año pasado hubo varios días consecutivos que la energía valió cero. Cero euros. Esto era un poco lo que se explicaba antes, curvas de oferta y de demanda, pesos de casación. Aquí hay algo importante. Como os dije antes, la energía nuclear y las renovables salen a coste cero. Uno de los grandes, las grandes incógnitas del mercado eléctrico español es por qué si hay el 60% de la energía que llega al mercado sale a coste cero, por qué toman como referencia el coste de la energía más cara. Y eso es lo que está pasando aquí. Y esta es la única diferencia que hay con los demás sistemas eléctricos de Europa. Que nosotros tomamos como referencia siempre el precio de la tecnología más cara que esté funcionando en ese momento. O sea, que las nucleares, que más o menos está calculado que no llega a 20 euros el megavatio, está casando de media al año a 50 euros. Y está calculado, según algunos expertos, que solo la energía nuclear se lleva 2.000 millones más de beneficio por este sistema. Al final, vuelve a ir el dinero otra vez para los mismos. O sea, los que generan venden, pero para encima venden muy por encima de las cosas de producción y muy por encima de los márgenes lógicos que tendrían que tener. ¿Qué pasa? Auditoría de costes, ¿no? Sería la solución. ¿Cómo se defienden ellos? ¿Y por qué no auditan ustedes otros mercados? Por ejemplo, el costil o el de la leche. Esa es... No se trata de las 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 que esperan. ¿の forma, el de la leche. Tenemos unaねa region de tus kilos. ¿Qué pasa?